Diosa de la poesía, que penetras en mi corazón con el cuchillo, cuando pienso que conto con poemas. A una chica desconocida, a un país, que come y duerme junto a ti. Los caballos de Andera siguen tomando ciudades, violando a niños y mujeres. La noche de ayer atacaron Copenhague y un cuartel asentaban los vistos preguntando por Soloma. Familiares de la Magdalena visitan el Vaticano para reclamar a sus honorarios. La señora de la esquina dice que decimos cosas que no están bien dichas, que ya otros las dijeron. A la señora le decimos que si otros las dijeron, nosotros las volvemos a decir. Acá ya está, dejo el puerto, caballero. Cuántas renaninas sueltas, al metido en este agujero. A estos se le fueron, ya no freno. Y sobrevivo enganchada de su propio desespero. Tienes que entender que nadie sube a sus hijos una bandera, a menos que el agua sea más segura que la tierra. Nadie abraza las palmas de sus manos bajo los trenes, bajo los vagones. Nadie pasa días y noches enteras en el estómago de un camión, alimentándose de hojas de periódico. A menos que los kilómetros recorridos signifiquen algo más que un simple viaje. País verde y herido, con marquita de verdes, patria pobre. Arrugas que son surcos con retoños tiernos. Livianas como son los fardos de cargar los sueños. Que tengan ruedas de molino y se les ven todos los huesos. Que saben que sus años tienen más de cuatro inviernos. Silencio por el techo, por los platos llenos. Silencio bañado en sudores de los jornaleros. Son alechos sus girones. Que saben lo que vale un beso. Y en lo que le van los nombres de sus jornaleros. Que saben las tripas de puños cerrados. Saben que la riedan los amados tragos. Saben todo y más de tenerse en pie de la soledad. Saben por qué está siempre duro el pan. Saben por qué está siempre duro el pan. Saben también las tripas del pan. Saben que la ríeos Mid OS초. Saben gran ya de mi blog. Saben que cornera por qué está siempre duro el pan. Saben que la ríeos son atañados por qué está Upper Banda Total La Ríeos en진os. Saben que el chronelero.